En la Feria de la Mata a la Ollia, en el Cantón La Tacunga, usted podrá encontrar quesos realizados de forma artesanal, con las buenas prácticas y manejo de ordeño. Así nos da a conocer la señora Silvia Guaspa. Sí, cada semana vengo traiendo quesos, también vengo traiendo quesos de hoja. El quesito es hecho de tres litritos de leche y se vende a dos dolaritos. Y también traigo un poco más pequeños, porque los clientes nos piden pequeños, traigo de un dólar cincuenta y de dólar veinticinco también. Y los quesitos de hoja vengo traiendo, así hago pequeños, de un dólar, de dos y de tres dolaritos. ¿Al alcance del bolsillo? Al alcance del bolsillo de los clientes. En esta semana la aceptación ha sido considerable, puesto que sus caseritos y caseritas han comprado su producto. Sí, sí ha habido bastante salidita de los quesos. Me piden así los clientes quesitos maduros, así sí vengo traiendo quesitos así. Desde el proceso de ordeño hasta la preparación del producto, lo realiza con asepsia. Los productos lo que hacemos nosotros es, al momento que vamos a sacarle la leche a las vacas, les lavamos bien y igual les secamos con un trapito para que no caiga, como se dice, el agua que está mojada, no de la ubre. Y también hacemos, como se dice, quesitos artesanales, que hacemos bien haciaditos los quesos, son limpios. Los días lunes y jueves, su venta es en la Feria de la Mata a la Hoya, mientras que los demás días lo hace por el sector de la estación. Hacemos los quesitos y en las tardes, como se dice, como no hay aquí todos los días la feria, con mi mami vamos a vender en la estación, vendemos ahí y hay veces que las clientas nos piden para quesitos de hoja, ahí nos piden 5 o 10 quesitos, así les vendemos. Es una ayuda que da a su madre, puesto que los productos lo realiza la misma. Los quesitos hace mi mami, pero nosotros le ayudamos, o sea, entre los hijos le ayudamos a mi mami a vender, porque ya son de la tercera edad mis papis y les ayudamos a vender. Si usted desea adquirir esta clase de quesos, puede llamar al número que aparece en su pantalla o visitar directamente el lugar de elaboración que está ubicado en el barrio Tío Bambasur, en La Tacunga. Los quesitos donde realizamos es en el barrio Tío Bambasur, es al frente de Galpón Loma, en la última parada de la City Bus de las Belenmitas, subiendo por la ciudad de la Vista Hermosa. El número de contacto en el cual se pueden contactar es 099 87 19 705. Ese número nos puede contactar.